La llave número dos, la llave número dos, la llave número dos, ¿será la llave número dos? ¿Será la llave número dos? ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! La llave número dos le ha dado la posibilidad de los cinco millones de Coca-Cola! ¡Y los cinco millones de Coca-Cola! ¿Le vienen bien los cinco millones? Mire, pase por acá. Y aquí está el caballero que se ganó los cinco millones. ¡Un gran aplauso para él! ¿Qué sintió el caballero al ver la escena ahí? Emociones. ¿Emociones? Sí. Ese día no le pude preguntar nada porque estaba demasiado emocionado. Claro. ¿Cómo fue que usted llegó aquí? ¿Cómo fue la historia? Fuimos las últimas tres personas a entrar al set. ¿Las últimas tres personas? Claro, para llenar el asiento aquí que gastan. En eso yo dije, bueno, si llegara a quedar, me pasé por la mente, dije, si llegara a concursar, me voy a tirar a la llave número dos. La tenía grabada en la mente y ya la llave. ¿Por qué? ¿La dos? Porque yo nací el día dos, por eso. Ya. Me toca concursar, me voy a ir a la llave y gracias a Dios, tocó la llave que con esto último voy a hacer, me han sido muchos problemas. ¿Y qué ha pasado después de estar aquí? ¿Qué ha pasado con sus amigos, en la calle, en la casa? ¿Qué le ha pasado? Pues, me han felicitado, ha cambiado, ha cambiado todo ahora, todos son mis amigos. ¿Sí? Lo bueno es que es rico estar así porque ahora uno puede estar... Usted estaba mal, mal, ¿no? Sí. Y ahora después vino casi con un representante para acá. ¿Qué hizo con la plata? Está depositada. Está todo depositada. ¿Pedió alguna fiesta, por ejemplo? No. ¿Para celebrar? No, esa noche compré con el joven del almacén, su señora, mi señora y otro matrimonio, que me están viendo ahora, compramos unos pollos con papas fritas. Ya. Y dos botes de champán y celebramos como hasta las tres de la mañana nomás y después me fue a gustar, pero no pude dormir en toda la noche. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? No sé, no creía, o sea, no me convencí que yo me había ganado el premio. ¿Y se había llevado el billete ya o todavía no? No, me habían dado en anticipo de 20.000 pesos. Ya. ¿Y eso alcanzó para los pollos y la champán? Claro. ¿Y ahora qué piensas hacer más adelante? Dejar que la plata acá no interese. Un buen tiempo, olvidarme que tengo plata. No sacar nada hasta el momento. Después que nazca la guagua, irme para donde mi suegra, pasar unas vacaciones y ya, o sea, fin de año pasar. ¿A dónde eso? En Ancú, Chiloé. ¿En Chiloé? Claro. ¿Y hay mucha gente que ha ido a pedirle cosas? No. ¿No? No, gracias a Dios no hay nadie. 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 No, gracias a Dios no hay nadie.